Amor Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Cabanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Es darse por completo Un amor como el nuestro No necesitan verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Yo soy el mismo Que nadie ha cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuerda Recuerda No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando sientas frío Siempre Que te haces de la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Siempre Que te parte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma Y a tu alma desnuda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo Si un día tu orgullo Amanece con ganas Siempre Siempre Cuenta conmigo No cabe el odio Entre dos amigos Que se amaron tanto Solo hay cabida Para el amor Padre como de costumbre Me ha dado porque tu me olvides Y se que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido misionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mi Él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mi Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mi ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en cantar solo por ti A tu padre como de costumbre me ha dado porque tu renuncies al amor que yo guardaba He venido para hablarte y de mi cosa encontrarte que conozcas de mi Si, 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 por mi edad tu me dejaste que por niño lo que hallaste Que comienzo a beber y no es así Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me busques te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Vengo donde me te reto Que hay amor pa' que te sobre Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me busques te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre Vengo donde me te reto Y hay amor pa' que te sobre Yo no soy tan niño, tengo alma de hombre Soy cara de niño, con alma de hombre Vengo donde me te reto Para siempre, pero tu no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Cariño, el amor no tiene edad Y yo te quisiera amar, déjame tratar entonces Soy cara de niño, con alma de hombre Yo no soy tan niño, yo no soy tan niño Y te invito No me juzgues por mi cara Ven, conoce bien mi alma Soy cara de niño Oye mi niña Con calma de hombre Pero si un día Me das la oportunidad de amarte Hasta puede que te asombres Soy cara de niño Con calma de hombre Yo te quiero demostrar Lo que siento por ti Pero tú no me respondes Soy cara de niño Cara de niño Cara de infante Con calma de hombre Y en las cositas del amor Hasta puedo yo enseñarte Soy cara de niño No soy niño empedernido No me juzgues te lo pido Con calma de hombre Por si lo quieres saber Muchacha mucho he vivido Soy cara de niño Tú me juzgas por mi cara Por mis años sin saber Con calma de hombre Reconócelo mi vida Que el amor llegó esta vez ¿Por acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en querer ser Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir amor Yo voy